Si te gusta este tipo de contenido que aporta a tu vida, que te ofrece un punto de vista diferente sobre el cual ver las cosas, te invito a que te suscribas a este canal. Este será el espacio que juntos utilizaremos para crecer. Sé que luchas mucho y te esfuerzas para seguir a flote. Sé que te haces la fuerte y miras para otro lado para que tus lágrimas no se noten. Sé que no sabes por qué esto te tocó. No sabes cómo es que estuviste tan cegada y tan enamorada de un tipo que luego te abandonó. Su descendencia la dejó contigo y ya lo ves como enemigo. Pero algo te pido y es que no te rindas ya. Te pido que no se te olvide que tienes la capacidad de brillar. Mira, viniste a la vida y parece que solo fue para luchar. Pero los guerreros están hechos para las batallas y tú eres una guerrera sin más. Ya se fue o se está yendo la belleza de tu juventud, pero te pido que nunca cambies tu actitud. Sé que es duro lo que te está sucediendo, que con esta prueba Dios te habla pero no entiendes lo que te está diciendo. Duele, lo sé, y me duele ver lo que estás viviendo, pero brillarás. Dios está contigo, aunque no lo estés sintiendo. Vamos, mírate al espejo, mire ese hermoso ser para el cual me hago sabio y así llego a su altura para darle consejos. Llora, llora hoy por sufrimiento, pero mañana por orgullo. Llora porque aunque no lo creas, Dios tiene un maravilloso futuro. Es tuyo. Respira y date cuenta ya que por tus hijos estás aquí y por ellos no te rendirás. Te conozco poco, pero sé que tienes un hermoso corazón y por eso, por eso brillarás. Mira, sé que cargas con los errores del pasado. No eres perfecta, no siempre has sido la más correcta, pero aún así, Dios estará a tu lado. Por favor, que no se te olvide mirar al frente y seguir. No fuiste hecha para quedarte estancada aquí. Recuerda que todo estará bien siempre y cuando no nos rinda. No importa que el mismo diablo te tenga aprisionada en una esquina. También recuerda que la vida, sin importar las circunstancias, siempre valdrá la pena y que naciste con un propósito. Por eso, eres reina. Lo mejor para ti, tu Dios. Me despido.